saluditos saluditos de parte de ti ti tigre 13 puro jalito saludos a toda mi gente a todos mis seguidores vamos a ver a los dinosaurios vamos a llevar ángel a ver qué tal dice que se quiere divertir viendo los dinosaurios saludos para toda mi gente gracias gracias por siempre por seguirnos ahí en la página del youtube al tigre 13 la pequeña traviesa saluditos también a todos los que cumplen años en octubre bienvenido octubre gracias a dios por todo lo que nos regala saluditos a raúl a raúl franco allá por forward texas hijo de don salvador y cumplió años felicidad de raúl que te la pases muy bien saluditos de parte del titi tigre 13 puro jalitos felicidad de raúl ahí estamos pequeño vídeo aquí nomás para que vean cómo está un vídeo rápido saludos de parte de mi pequeña traviesa y josé ángel romo díaz y el tigre 13 puro jalitos así está rosarito miren nos vamos a los dinosaurios también nos muerde uno y gracias a los nuevos suscriptores que tenemos gracias gracias siempre agradecido con cada uno de ustedes bienvenidos a la página del tigre 13 con también boleto por lo que me quedé en la en la orilla yo no dije nada por cubrebocas aquí lo traigo hay luego con ella ahorita vamos quería mandar un pequeño saludo para todos ustedes saluditos saluditos don salvador franco hasta forward texas gracias gracias por estar siempre pendiente de los vídeos y feliz cumpleaños a raúl franco y a todos a todos los que cumplen años en este mes de octubre que yo siento por cien de definiciones siempre estamos pues saluditos cuídense mucho nos vamos a ver los dinosaurios a veces no es más de uno si no salgo es que ya me comió uno jajaja y si vuelvo a grabar vídeos es que estoy vivo para también boleto es ajá después que acá está mi boleto dicen a ver pues estamos salidos para todos cuídense mucho ha estado pues salido para todos cuídense mucho ya estamos aquí en los dinosaurios salido feliz cumpleaños para todos los de octubre felicidades a cada uno de ustedes que no tiene visiones estamos como dice me voy y me fui vaya adiós ti 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 tigre 13 puro jalitos saludos y gracias gracias siempre por el apoyo al canal y bienvenidos todos todos los nuevos suscriptores un pequeño vídeo nomás para que vean dónde andamos vamos a llevar a jose ángel también para que se distraiga antes de que nos diga algo ha estado pues saliste a todos bendiciones cuídense mucho adiós como ven ya está viniendo mucha gente me voy y me voy y no me voy tres minutos tres minutos y me voy vámonos ahorita lleva tres minutos ahí está adiós 6 6 7 7 8 7